Estoy sufriendo perdido en el alcohol Se ha casado la mujer que tanto amo Y yo solo me refugio en el llanto Como un loco en manicomio olvidado Si pensaras en lo mucho que la amo Que la nombro todo el día en mi canción Que me siento como un alma en pena Que la sueño desde que se acuesta el sol Embrujado por su labio y por su pelo La dibujo en mi cama y en mi cuerpo Es por eso que me llaman el llorón Triste y solo abandonado en un rincón Llora corazón con tus lamentos Un cobarde te ha robado tu alegría Tu consuelo llora corazón así será Triste y solo por toda una eternidad Música Ya comentan por el barrio mis amigos Se ha convertido en un llorón el que fue tan divertido Pero canta como las aves del campo Un pañuelo lo acompaña Para secar su labio y por su pelo Es por eso que me llaman el llorón Triste y solo abandonado en un rincón Llora corazón con tus lamentos Un cobarde te ha robado tu alegría Tu consuelo y tu consuelo Llora corazón así será Triste y solo por toda una eternidad 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 Gracias por ver el video